Las tumbas ubicadas en las partes altas del cementerio general colapsaron con el fuente aguacero de este sábado. Quienes habitan en los alrededores afirman que han visto cadáveres, incluso en el lugar, por la fuerza del agua. Piden a las autoridades de turno que se atiende a esta problemática porque están siendo perjudicados. Que el cementerio municipal de Esmeraldas colapse con las lluvias no es novedad para quienes habitan cerca de él. Y la del último sábado no fue la excepción. Pero sí les preocupa el problema sanitario que puede acarrear. Por lo que piden se tomen medidas, entre ellas la construcción, rehabilitación o limpieza del sistema de alcantarillado. Pero desde que se ha hecho ese alcantarillado nunca se ha hecho un mantenimiento. Nunca se han acercado las autoridades a decir vamos a mantener este alcantarillado. Esto usted se ha dado cuenta, usted ha palpado la realidad de este sector. Todo el sistema de alcantarillado está colapsado. Estamos regresando a la época donde no existía ningún tipo de alcantarillado. Los cofres mortuorios bajan en medio del agua como cualquier objeto y poco se hace. Quieren más atención de parte de las autoridades, precisó Steven Rivera, presidente del sector Callejón Sangriento, ubicado junto al cementerio. Porque las bóvedas, los muertos están nuevamente comenzando a salir. Claro que no salen hasta la calle principal porque esa pared los detiene. Ahora nos dejaron hecha esa pared que está ahí del cementerio, nuevo cementerio que hicieron. Esa pared no deja que el agua corra. A ver cómo nos pueden ayudar. Nosotros somos parte de la ciudad. Estamos casi en el centro de la ciudad. Y no nos ayudan. No vienen. No se acercan por aquí. Hemos llevado oficio. El otra vez no podemos ser mentirosos. El otra vez vinieron los de respuesta inmediata. Nos colaboraron, nos ayudaron a limpiar un poco la maleza. Pero hasta ahí llegó porque no se han acercado nuevamente. Este es el primer aguacero. El olor que sienten es insoportable. Y con las tumbas llenas de aguas lluvias, temen que aparezcan los vectores que transmiten el paludismo dengue y chikungunya. Ya hay casas inundadas. Hay personas que han perdido ya enseres. Ya nos quedamos sin vía. Estamos incomunicados porque la vía se nos ha ido. Aquí existen algunas familias. Existen alrededor de unos 80 menores de edad. Los cuales no han podido salir a la escuela porque usted se ha dado cuenta. Cómo van a poder salir con las bóvedas que se destapan. Salen los vidrios y todas las calles están llenas de vidrios porque no hay cómo salir. El vidrio les rompe el zapato y tienen miedo a cortarse. Rosa Camacho, vicepresidenta del sector, pide atención urgente para tener una mejor calidad de vida aún viviendo junto al cementerio. Tanto del municipio de Esmeraldas como autoridades de salud. Por favor, necesitamos que el señor alcalde se preocupe un poquito en este barrio abandonado totalmente. Los mosquitos a uno de tarde, pasadas las 5 de la tarde, nadie se puede parar el mosquerío que hay. ¿Por qué? Porque nadie funiga. Con esta agua estancada, como usted mismo se está dando cuenta, cómo están las bóvedas llenas de agua porque no ha tenido por dónde despedir el agua. Con imágenes de Jefferson Mora, Andrea Chere, Telecosta.